Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor, el crecimiento personal y espiritual. Nunca dejes de soñar. Te presento a... Hola, hola milagreros, mi nombre es Cristian Valencia y hoy quiero presentarte el poder de la imaginación, de la planeación, de la fe y de la confianza en que lo que sueñas, lo que imaginas, un día podrás verlo real y claro en este plano 3D, ¿no? Porque a lo largo de la semana pasada te estuve compartiendo alguna serie de testimonios de los libros de Neville Goddard, donde algunas personas comparten la forma en cómo lo que ellos querían atraer, lo que ellos imaginaron sin duda en su mente, un día se manifestó de maneras mágicas y asombrosas. Y lo comparten para que, porque con estos ejemplos nos podemos inspirar y podemos tener la certeza y la confianza algún día de saber que aquello que nosotros estamos deseando manifestar, co-crear, un día va a llegar cuando menos lo esperemos, cuando haya tomado los tonos de la realidad, porque así es como él dice. Y es que quiero contarte una película maravillosa que está en HBO que se llama El Rey Cris, que habla de, se llama El Rey Cris y El Rey Cris y Una Familia Ganadora. Y habla acerca de la vida de Serena Williams y de su padre, que son estas tenistas famosas, las primeras mujeres de piel obscura que fueron ganadoras en estos juegos de tenis y la historia que cuenta su papá. Y es que su papá, desde que él decidió concebirlas, él ya tenía la historia planeada de lo que sería la vida de sus hijas. Y esta película te cuenta paso a paso cómo es que él las entrenaba, cómo es lo que él deseaba y cómo fue lo que pasó. Y te da, hay muchos mensajes que si pones atención, hay muchos mensajes infiltrados en esta película. Que nos hacen recordar el poder creador que tenemos, porque a veces el cómo no es nuestro trabajo, no es nuestra tarea. El qué, sí, el saber qué quiero. Y eso es lo más difícil, porque al ser humano, a los seres humanos no nos han enseñado a elegir qué queremos. Siempre nos han dicho, ¿no? O puedes esto, puedes el otro. Pero que tú te sientes a planear en realidad lo que quisieras, lo que sería tu máximo, es que eso cuesta un montón de trabajo. Cuesta mucho trabajo ser sincero contigo mismo o contigo misma y sentarte a decir, este es mi más grande sueño o esto es lo que yo quisiera lograr. Y es que por eso también a veces no alcanzamos las cosas, ni nuestras metas, ni nuestros anhelos, porque no tenemos el plan. No tenemos el lugar de destino, como cuando ponemos en el maps a dónde vamos y nos va diciendo la ruta. O sea, justamente eso es lo que pasa cuando decimos y trazamos la ruta, es que entonces el universo empieza a decirnos a la derecha, a la izquierda, por aquí. Y esta película es justamente una enseñanza de que aquello que planeamos somos capaces de lograr. Y es que al final de la película te lo dicen, casi todo lo que Ray Richard planeó para sus hijas se convirtió en realidad, la más mínima cosa. Así, 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 así de poderosos somos. Y es parte de cuando escuchamos allá afuera que muchos hablan del despertar de la conciencia y creemos que es cuando empiezas a ver a los ángeles y a los seres de luz. Es parte de, pero el despertar de la conciencia es darte cuenta todo el poder que habita dentro de ti, disponible para vivir y experimentar la vida de tus sueños. De bajar el cielo a la tierra y vivir de esa manera luminosa y mágica. Porque la antigua programación decía que venimos aquí a sufrir, que venimos aquí a trabajar con el sudor de nuestra frente. Y hoy hay muchos testimonios a lo largo y ancho y por donde le veas de personas que están viviendo de sus talentos. De personas que están logrando ser abundantes de lo que más aman. Y por ejemplo, no vayamos muy lejos. ¿Cuántos no hemos escuchado hablar de los polinesios? Los polinesios, sin lugar a dudas, son almas que vienen de las estrellas. Desde que los ves, ¿no? Sus formas coloridas de llevar su cabello, de la forma que nos han enseñado, de cómo a través de lo que ellos aman han podido lograr muchas cosas. Y es posible. Ellos están ahí para demostrarnos que lo podemos lograr. Que es posible también para nosotros. Pero que nosotros nos ponemos solitos el pie porque no sabemos decidir ni siquiera qué queremos. Ni siquiera empezarlo a probar. Yo te voy a contar algunas de mis manifestaciones que pasaron como juegos. Porque cuando yo salgo a la calle con mis hijos, vamos en el carro y a veces para distraerlos, entonces les digo, vamos a jugar a encontrar carros de colores. Entonces, quien encuentre un carro amarillo, gana. Y entonces así vamos. Resulta que un día salimos y el sábado íbamos buscando carros amarillos, carros azul cielo y los íbamos encontrando. Pero un carro en particular, el carro rosa, que yo les decía, es que el carro rosa es sumamente raro de encontrarlo. Seguro nos va a costar un poco más de trabajo, pero por ahí no lo vamos a encontrar. Entonces, el sábado, cuando íbamos a un lugar, íbamos buscando el carro rosa y encontramos taxis con unos cachitos de rosa pintados. Pero no era el carro completamente rosa que nosotros esperábamos. Y seguimos avanzando y total ese día no encontramos el carro rosa. Al día domingo, nos subimos otra vez al siguiente día y íbamos otra vez para otro lugar y van mis hijos otra vez. Mamá, vamos a buscar carros de colores. Íbamos buscando carros y les digo, ayer no encontramos el rosa porque pues es un color difícil de encontrar. Pero bueno, seguro no lo vamos a encontrar en algún lugar. Llegamos a donde íbamos a ir a desayunar y estábamos ahí justo en ese lugar desayunando y me dice mi hijo, mamá, voltea atrás. Y voltea atrás y va llegando a estacionarse una camioneta rosa. Entonces yo les dije, ya ven cómo somos así de poderosos, porque tal vez no lo encontramos el día anterior, pero hoy llegó y de la manera más asombrosa, porque llegó a estacionarse justo a donde estábamos nosotros. Y yo les dije, ya ven cómo así de poderosos somos y podemos traer justo hasta el lugar. No tenemos que buscarlo el vino, encontrarnos a nosotros. Así de poderosos somos. Así que hoy espero que tú empieces a ir acumulando tus experiencias para que eso te vaya dando certeza y fe de que puedes lograr lo que te propones, pero que debes de tenerlo claro, que es lo que quieres y vivirlo. Porque ese es otro gran secreto, que a veces cuando estamos queriendo manifestar algo, siempre lo vemos a futuro, allá adelante, más al ratito. Y el secreto es verlo también, que ya está en el momento presente, que ya lo estamos disfrutando, que ya lo estamos viendo. Y a veces sueltarlo y dejar que el universo nos sorprenda así a través de un juego, porque así de divertido también es ir obteniendo estas manifestaciones que van llegando a nosotros y que nos causan alegría. Y que a veces decimos, wow, porque es verdad y esto pasa. Y yo te invito a que lo compruebes y que poco a poco vayas haciendo tu checklist de todo lo que ya has manifestado y te animes a soñar más cosas más grandes, cosas más ambiciosas. Pero empecemos de lo pequeñito para que eso te vaya dando confianza, certeza y sobre todo vaya alimentando tu fe. Para después poder ver en este plano físico tus más sueños o esos sueños más imposibles o más locos que tú crees que son. No existen cosas locas. Ahí tenemos también a Disney, ¿no? Tal vez él no llegó a ver todo el imperio o el emporio o todo lo que él logró. Pero hoy Disney es lo que es y nació en la imaginación y un sueño loco de una persona. Así, así puedes contar tu gran historia, porque así de poderoso es y es parte del despertar de la conciencia. Y cuando sabes la capacidad que tienes para empezar a crear, yo te digo que no solamente puedes empezar a crear para ti, puedes empezar a ayudar a co-crear a otras personas una vida maravillosa con el secreto maravilloso de ser testigos del éxito de otras personas. Espero que tengas un hermoso día y que poco a poco vayamos contando más historias de creaciones y de co-creaciones maravillosas. Así que nunca dejes de soñar. Gracias.